Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, solo que esta va a ser un video corto, va a ser un video porque estamos a punto de llegar a los censurrectores Quería recordarles que va a haber un sorteo, va a haber un torneito especial a los censurrectores, entonces que se suscriban, los que aún no se han suscritos para participar Vamos a ver si regalamos un nuevo pase de élite, ya que esta aproximadamente ya mañana el nuevo pase de élite, ir a salvaje se llama el nuevo pase de élite Entonces posiblemente estaremos regalando un pase de élite o regalaremos a Moco Para eso tenemos que llegar a los 100 suscriptores, ya que nos faltan 8 suscriptores más Y hacer una sala privada y hacer el torneo así como hicimos la primera vez Aquí vamos a ver si lo tiramos, vamos a ver si nos ganamos el cubo Ya que lastimosamente no lo puedo tener, no se por qué Vamos a ver como nos va en la primera Hola cubo, 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 por favor, cubo, cubo No, vamos a ver el segundo Por favor, cubo, cubo Vamos, un cubo, 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 cubo Esta chamarra ya la tengo Bueno, tercer tiro Me acaban los tiros, vamos, un tercero Vamos, cubo, por favor, cubo Cubo Ay, bueno, último tiro Por favor, un cubo, un cubo O el mismo bandido Cubo ¿Qué es eso? ¿Una máscara con un sostén? ¿En serio? No, puede ser Ah, bueno No me lo dieron, pero creo que podemos cambiar uno más Si no me equivoco Vamos a ver Sí, podemos cambiar uno más Para completar los cinco ¿Dónde está aquí? Un cuarenta Bueno, vamos a darle Todo con tal de Que me den ese cubo Ay, vamos, suerte, por favor Cubo, cubo, garena Cuidate de mí Un cubo Un cubo, por favor Cubo, por favor Cubo Un cubo No, no puede ser Bueno, garena no me quiere Aún tenemos uno más Cubo, por favor Cubo Un cubo, por favor Un cubo Lo único que te pido, garena Un cubo ¿Qué es eso? No, cupón, no Ay, vale Bueno, dejamos seis Y no, pues no dieron nada Pero creo que tenemos unas cajitas de arma acá Sí, tenemos varias cajitas de arma A ver qué notan Por favor Nada mal No me la esperaba, pero me la dieron permanente Y Ah, bueno Esta ya la tenía Pero bueno Nada mal Ah, y qué más podemos tirar Ah, tengo que cambiar por el nombre también No me la cifra dos Y no, pues nada chicos Era de recordarles eso Que estamos a punto de llegar a los inscriptores Eh Qué más, qué más, qué más Estamos bien apuntados A los inscriptores A suscribirse A invitar amigos A llegar a los inscriptores chicos Porque se viene un tornito muy guapo Oh Un tornito muy guapo Y por supuesto Todos los que estén suscritos al canal Participarán Ya tenemos skin para esta No teníamos Perfecto No me ha fijado No me ha fijado La velocidad de disparo Muy guapa esta skin Y no, pues nada chicos Y no, pues nada chicos Es que recordarles eso Como botar a los inscriptores Y No sé invitar amigos O crearse multicuentas Para llegar a los inscriptores Y una vez Y una vez llegué a los inscriptores Creo que el torneo pasó Antes Un videito aquí Diciéndoles cómo va a ser La dinámica Y Por supuesto Para que participen todos Y no, pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Pero tal vez Hoy por la tarde O mañana Subo un video Ya En clasificatoria Porque estamos bien Estamos a punto De llegar a heroico Nos falta Muy poco Para llegar a heroico Bueno No tanto Falta bastante Pero Creo que hoy Llegamos a heroico Y Será algo histórico Un torneo En heroico Aún no se me ha dado Porque en el torneo Pero están en diamante 4,5 euro Y bueno chicos Pasión fin de día Hasta luego